Se llama Patricia Ocampo, es una mujer que se destaca en el ámbito de la radio, concretamente en Radio 2. Aprovechamos este mes de marzo para conocerla un poquito más. ¿Qué tal? Muy buenas a todos los oyentes, a todos los televidentes. Rosana, gracias por invitarme justamente aquí a tu programa. Bueno, te cuento cómo inicia mi vida en radio, desde estudiante. Desde estudiante, yo soy de la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa. Y ni bien terminé la secundaria, sabía que quería hacer radio. Nunca hice radio en mi localidad, realmente. Lo que sí, me acuerdo de chiquitita, salía a la vereda de mi casa y hacía entrevistas a la gente que pasaba. Le decía, hola, ¿cómo se llama? Así que desde ese momento supe que quería hacer radio y quería venir a estudiar aquí a Corrientes. Tenía dos opciones, Rosario o Corrientes. No sé por qué dije Corrientes, porque algo me llevaba a esta provincia que realmente amo y adoro y no estoy arrepentida de haber venido aquí a Corrientes. Y bueno, aquí empecé a estudiar. Mientras estudiaba en la facultad, empecé a hacer barmate en radios. Iba, escuchaba, veía. Y bueno, así empecé. ¿En Radio 2? ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde Radio 2 estoy hace seis años. Comencé con el programa de la tarde. Me entrevisté con Carlos Simón, quien fue el que me dio la oportunidad de estar aquí en Radio 2. Y bueno, después con la ida de Teresita, en otra cuestión laboral, me llamaron para ingresar justamente a los programas de la mañana. Y en un horario central y rodeada de hombres. ¿Te hacen sentir esa diferencia? Me hacen sentir una reina realmente. Es muy agradable trabajar con todos mis compañeros. Me dan siempre el espacio que me corresponde. Me hacen sentir muy bien. Realmente trabajar con ellos es muy agradable. Te hacen sentir como una reina realmente. Cuando se apagan los micrófonos de la radio, ¿cómo es la vida de Patricia Ocampo? Y la vida de Patricia Ocampo es mamá, es esposa, es ama de casa. Porque, bueno, cuando yo salgo de la radio, me toca ir a cocinarles a mis niñas, buscarla de la escuela. Ahora que comenzaron las clases, ahora a la tarde me quedo a hacer la tarea con mi niña, que empezó cuarto grado. Y es un poco difícil, tiene. Me dice, mamá, toda esta tarea tengo que hacer. Así que, bueno, nos sentamos con ella, hacemos la tarea. Tengo una chiquitita de tres años, que también requiere todo, la atención de mamá. Así que, después de la radio, pero siguiendo, por supuesto, escuchando radio, soy mamá, ama de casa también, porque la tarea de la casa nunca se termina. Así que, esa es mi vida después de la radio. Mamá, ama de casa, esposa, y cuando me queda a tiempo libre, hago un poquito de zumba. Patricia, ¿cómo te ves dentro de unos años? Además de canas. Además de canas, me sigo viendo en los medios de comunicación, haciendo radio siempre, porque es lo que me gusta, es lo que a mí me llena. Me encanta esa comunicación, y más que nada aquí en Radio 2, que tenemos directo con la gente. Por suerte, tengo la oportunidad de estar permanentemente hablando con la gente, escuchando sus reclamos, pasando las informaciones de los diferentes barrios. Y creo que esa tarea que me dieron específicamente, el de comunicarme con la gente, es la que a mí más me llena. Además hace que los pies tengan sobre la tierra. Totalmente. Esa comunicación permanente que tengo. He hecho varias cosas en radio, ¿no? Pero, en particular, esta tarea de la que es estar en comunicación con la gente, escuchar sus reclamos, que ellos, a ver, se sientan, me hagan sentir parte de su vida. Porque, a ver, los mensajes de texto dicen, Patito, ¿podés pasar que mi calle es intransitable? Y eso de que me digan, Patito, ¿podés pasar este reclamo? Es como que me hacen sentir parte de sus casas, de sus vidas. Y creo que esa es la tarea que más me llena. Así que yo me veo haciendo radio siempre, pero también me veo trabajando para la gente en algún momento, porque siento que eso me gusta.